El Caballo Homosexual Hoy hace sol, Pedro tiene un juguete nuevo, una tienda Que dos pinches años se están chingando la madre cada rato Aquí llega Pe- ¡Tu puta madre! ¿Cómo va eso chicos? Bienvenidos a mi campamento vaquero ¿Eso es una tienda? Yo no quiero nada de ti cabrón, ya estoy en una tienda ¿No? ¿Quién quiere que cante una canción de vaqueros? ¿Te sabes una auténtica canción de vaqueros? Sí, me la he inventado yo, ahora mismo os la canto Sí señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo Estaba solo en su tienda Y cuando ya estaba casi dormido, de pronto oyó un ruido Sentía que había algo fuera Que había un animal salvaje ¿Y ese ruido? Tengo miedo, tengo miedo Solo es un pajarito que ha venido a ver la tienda de Pedro La desperté del sueño